Son servicios de salud amigables para adolescentes, atención médica y tratamiento gratuitos contra infecciones de transmisión sexual en centros de salud u hospitales federales como el Juárez de México. La atención es gratuita, de igual manera si estamos hablando de comunidades tal vez fuera de la ciudad como centros de salud, algo tan sencillo como dar un preservativo se los van a regalar en cualquier centro de salud. La atención es para niños y adolescentes de 10 a 19 años de edad, quienes son guiados por especialistas con un propósito. Identificar principalmente sus características sexuales y que se autoconozcan para que tengan una adecuada salud sexual cuando ya sean adultos. A esa edad ya presentan infecciones como sífilis, conorrea, herpes genital, tricomoniasis, clamidiasis y sus síntomas pueden presentarse en días, semanas o meses. Estamos hablando de un periodo de incubación de una semana, semana y media, en este caso por ejemplo de bacterias es casi inmediato a la semana, semana y media. Ahora si es viral, en este caso el virus de papiloma, puede pasar hasta seis meses, tres meses hasta que haya evidencia. Además de infecciones de transmisión sexual, la atención guía para evitar embarazos no deseados. Si usted requiere información sobre las enfermedades de transmisión sexual, puede marcar a los números 5207 4077 o al 01800 712 0886 de la Secretaría de Salud Federal de lunes a viernes en un horario de nueve de la mañana a nueve y media de la noche. Con imágenes de Gregorio Álvarez, Melina Ochoa, UNO TV, Información Útil. Gracias por ver el video.